Buscarle el sentido a ponerle fe a la intuición Aliviar la necesidad de saber que hay otra opción Hacentamente le quiero explicar cómo lo hacemos para respirar Sin muchos problemas llevándolo bien, si hace falta le sumamos bien El peligro de mi suerte no puedo confesar He encontrado la manera de volverlo a soñar Música Persuadidos por la realidad, que somos más que una visión Persistimos en navegar hacia un lugar fantástico Sinceramente no puedo pensar cómo lo hacemos para respirar Con mucha inocencia llevándolo bien, si hace falta le sumimos los tres Música Ese día de duelen lo puedo confesar Encontrando la manera de volverlo a soñar Música 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 Música